Nos han tratado de muchas maneras, hay gente que no entiende, pero no nos importa, no nos importa tú. Un pequeño ratón que han tratado mal durante años. Queremos decir de que este es un proyecto de 15 años, lo hemos repetido hasta alcanzar su marja de la noche. No falta el entidad, no sabemos quién somos, chilenos que andan por la vida con los bonos, Darwin también lo dijo, 2,5 años de su historia en esta zona fueron en Chile. No es casualidad, no es casualidad. Te hablo a ti, director de Telseries, te hablo a ti, productor de programas de Ferrandula. Mete la cabeza en el water y tira la cadena. No se has hecho muy mal, el Alzheimer ha crecido un 37,8% este año. El mundo quiere olvidarse, quiere olvidarse de las personas que lo pueden, nosotros que nos acordamos de ustedes. Probablemente va a ser historia, en un pequeño punto de la historia, de la vida. ¡Gracias! 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 Con mis vacías, tobillos castados, señal palpable en simetría de estos cielos raros. Dolor que paro a abrazar, lejos de masa, fumo un poco y pasa, vulnero el diafragma de esta ley mordaza. No tienen óptica, no, no hablan mi idioma, busco el negro, yo en lo blanco, yo lo grabo, yo en la broma. Que el pronóstico me indujo al coma, pueden odiar mis versos tristes, pero no podrán parar el rumor en su zona. En sus doctrinas no reaccionan, por eso no entienden, hacen sus fáciles, caídas inminentes. Finales que me tienten, no han llegado, son como mis dientes, vagantrizados, maldiciendo entre la gente. Fuck! Conservo el pálpito, los verbos se flexionan, bajo esta cabeza punta, siempre hablando, siempre hablando sola. Hora tras hora en la pregunta, ya aún no tengo nada. Vuelvo al principio del fin, lo sospechaba. Hacia el principio del fin, sin pasaje de regreso, cicatrices dibujan los excesos, moviéndome en casas de espejos, tu rima es criminal pareja con este verso. Hacia el principio del fin, sin pasaje de regreso, cicatrices dibujan los excesos, moviéndome en casas de espejos, mi rima es criminal pareja con esos versos. No me arrepiento de nada, de todo lo que pasó, me gusta jugar con fuego, porque te puedes quemar, sino que trillo tendría que jugar. Ella me miró, y de inmediato supe que es lo que podría pasar, y yo, no me confundas, te lo hablo de rap, dime que estabas pensando, interpretándome mal o no. Tardo temprano, las cosas van a cambiar, y tu soderbia tendrás que tragar, todo terminó. Perdí la cabeza, pero mantengo los pies en el suelo, por si no recupero la cordura en serio, vaciando el alma y prendiendo el mechero. Entre risas y humo está todo lo que quiero, le cuento secretos al papel, tengo la chance, escribo la culpa y todo vuelve a ser como antes. Te contaré que es lo que hice ayer, me fui de viaje, para no volver, para no volver. Hacia el principio del fin, sin pasaje de regreso, cicatrices dibujan los excesos, moviéndome en casas de espejos, tu rima es criminal pareja con este verso. Hacia el principio del fin, sin pasaje de regreso, cicatrices dibujan los excesos, moviéndome en casas de espejos, mi rima es criminal pareja con estos besos. El rector no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos, aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Puede darse como una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir, y yo he decidido declarar la guerra a los caballeros de la luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas. Si quieren lujo, es el lujo. ¡Aquí se piensa!